El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. Las construcciones, fincas, parcelas ubicadas al borde de la vía nos llevan hacia lo que se conoce como el pesebre del departamento de Luila. En la época de la colonia, esta región tuvo mucha importancia en las comunicaciones, pues desde allí pasaba el camino conocido como Pasili, que comunicaba a Timaná con Plata Vieja y en donde aún se pueden observar los trabajos realizados por Juan de Ampudia y Don Pedro de Añasco para unir una vía entre Popayán con Timaná. Se dice que su fundador fue José María Mota. Nos aproximamos hacia el cacerío del municipio de Oporapa, porque es un pequeño cacerío, es un municipio de aproximadamente 11 mil habitantes. Quizás esa fue la razón para que la colonización de Oporapa llegara a esta región. Sin embargo, el territorio del municipio de Oporapa durante mucho tiempo hizo parte del municipio de Tarqui. Tan solo hasta 1963, hasta el 18 de noviembre de 1963, Oporapa fue elevado a la categoría de municipio. Esta es la limitante del río Oporapa con Salado Blanco. Y este es el río Magdalena, el cañón del río Magdalena, un cañón de aproximadamente 800 a 1200 metros de profundidad de acuerdo a los picos y a las estribaciones. Y ahí vemos de fondo el municipio de Oporapa. Arriba, en la parte superior de la pantalla, vemos el municipio de Oporapa para donde nos dirigimos en este momento. Tenemos un viento que viene del norte hacia el sur, o sea que tenemos viento en contra y nos estamos aproximando hacia el municipio de Oporapa. El reportero del aire visitando esta región de Colombia, en el macizo colombiano. Ahí está Oporapa. Por eso se dice que es el pesebre del Huila, porque está ubicado, como su nombre lo indica, en forma de pesebre. Está ubicado sobre una ladera, sobre una colina. Y ahí tenemos esta aproximación que nos permite hacer la Cámara 1. La mayor parte del territorio del municipio de Oporapa es montañoso y con algunas zonas planas. Al norte se encuentra la serranía de las minas, con alturas superiores a los 3000 metros sobre el nivel del mar y es atravesado por los ríos Guayabo y Magdalena, al igual que la quebrada Oporapa. Ahí tenemos ya una aproximación sobre el casco urbano del municipio. Estamos a 1500 pies de altura y este es el cañón del río Magdalena. Son las curvas que hace el río Magdalena y que dividen a Oporapa con el municipio de Pitalito que queda hacia la parte sur. Nosotros vamos dirigiéndonos hacia el occidente y estaremos cruzando este cañón para observar de frente el municipio de Oporapa. Oporapa tiene aproximadamente entre 10.000 y 11.000 habitantes y es conocida como la ciudad pesebre de Luila. Oporapa limita al norte con el municipio de la Argentina, hasta allá al fondo queda el municipio de la Argentina, al sur queda la mesa de Lías, acá en el cañón del Magdalena lo que acabamos de ver queda la mesa de Lías y por el oriente limita con Tarqui y hacia el otro lado con el occidente con el municipio de Sálado Blanco. El nombre de Oporapa se tomó en honor a los indígenas Oporapas, ellos habitaban esta región. Hay un error en la historia y dice que el nombre de Oporapa viene del nombre de una cacica indígena. Es un error histórico que el profesor Hermes Trejos nos aclaró cuando visitamos el municipio de Oporapa. Aquí tenemos la parte alta de Oporapa, esta es la zona donde usualmente se concentra la peregrinación que cada día 13 del mes vienen a rendirle culto a la Virgen de Oporapa. Aquí dicen ellos, los que lo han visitado, que se realizan concentraciones masivas que tienen que ser atendidas incluso con los bomberos, con la Cruz Roja y con la Defensa Civil porque son muchísimas las personas que se concentran en este punto, en la parte alta. Manifiestan los testigos que aquí la Virgen hace apariciones, que han visto rayos de luz. Hay incluso registros fotográficos de ese acontecimiento. Hay unos documentos falseados. Dicen que Oporapa se debía a una cacica. Esto, pues yo por un tiempo acepté eso, pero luego fui a las fuentes primarias de los españoles y en ningún momento habla de cacicas Oporapas. Habla de una tribu que se llama los Oporaves, en otras lo llaman Opolapas, con L, Opolapas. Y en otros lo llaman simplemente Oporapas. Ellos habitaron para el lado de arriba de las montañas del Paujil. Eso dicen las fuentes primarias. Y una cosa que es muy importante es que, bueno, digamos esto, Oporapa, cuando el paso era por el río y los transportes eran caballares, mulares, se pasaba por, es decir, la comunicación de Oporapa estaba con Istnos y fundamentalmente con Timaná, no con Pitalito como ahora. O sea, esas horas están las historias más importantes. Resulta que todo lo de sombreros, cueros, era producido aquí en Oporapa. Aquí habían los abuelos de aquí, la gente eran zapateros, eran sombrereros. Y en eso han cambiado tanto las cosas. Y en esos días, para 1960, 1959, aquí la fiesta tradicional y principal era una fiesta bolivariana. El 7 de agosto. El 7 de agosto medio pueblo se ponía un sombrero y se vestía de español. Y el otro medio pueblo se vestía de criollo y armaban unas arengas de peleas allí. Entonces, eso es decir, es un dato que se ha perdido totalmente. Cuando llega el café, todo el mundo deja de hacer zapatos, deja de hacer sombreros o aceños, que aquí hasta el otro día los hacía una señora. Y cambia al café. ¿Por qué? Porque el café es más rentable. Y en ese tiempo, pues, aparece como… Sí, es la opción económica más favorable. Entonces, que acabamos con la creatividad, acabamos… Y además, en la vida, que ya nos une con Pitalito y no con el resto, también, entonces, Oporapa, por el café y por la misma vida, empieza a ser una especie de satélite económico de Pitalito. Durante muchos años, la actividad económica de Oporapa era artesanal, pues el comercio se basaba en la fabricación y venta de sombreros, de cotizas y de zapatos. Debido a que la zona periférica se encuentra cerca del casco urbano y a la ciudad de los suelos, el cultivo del café comenzó a desplazar estos productos tradicionales y se convirtió en el primer renglón de la economía. Por esa razón, la economía de Oporapa, en este momento, está basada en el café. Podemos ver los cultivos de café que se encuentran en la parte alta de esta ladera, donde está ubicado el municipio de Oporapa. Este municipio tiene una temperatura aproximada de 22 grados centígrados. El clima es ideal para el cultivo del café. Según los expertos, es el mejor clima que se puede encontrar en cualquier región de Colombia para cultivar un producto como este. A pesar que apenas lleva 63 años como municipio, Oporapa ya es conocido a nivel nacional e internacional a raíz de su marca Café San Roque, que es un producto que se toma en los Estados Unidos y en Japón y el cual ha permitido que muchas familias de esta región vivan del café. ¿Por qué? Pues el equipo de producción de Colombia Universal Reportajes visitó una de las fincas donde se cultiva este producto, que se ha convertido en insignia del municipio y que los oporenses se sienten orgullosos de ello. Fabio Salas Molina es un hijo de Oporapa, experto en café tipo exportación. En el tratamiento en un silo al sol natural, sin someter el café a procesos de altas temperaturas, la recolección y el perfeccionamiento hace que la calidad del café tenga el sabor exquisito del café San Roque. ¡Gracias!